El diálogo entre facciones de Libia no concretó un cese al fuego en el diálogo que mantuvieron en Rusia, con el que pretendían los respectivos líderes calmar la situación en el país. Fayez al-Sarraj, líder del gobierno de acuerdo nacional y el militar Khalifa Haftar, jefe del ejército libio nacional, se reunieron después de que Rusia y Turquía llamaron a que cada grupo intentara concretar el cese al fuego que llevara al diálogo. Al-Sarraj, reconocido como representante del gobierno de Libia ante la ONU, firmó el acuerdo, mientras que Haftar anunció que lo estudiaría hasta las primeras horas de mañana martes, cuando se instalará una nueva mesa de diálogo. Los representantes de Rusia y Turquía que respaldan a facciones contrarias han apoyado en las labores de negociación, han aconsejado y acompañado a los políticos libios, que hasta ahora acordaron un cese parcial que ambas facciones han violado en diversos puntos. Hasta el momento, continúa esa tregua para lograr una negociación pacífica y viable para las dos facciones. Uno de los puntos más importantes es el retiro de tropas de las facciones de las calles y zonas controladas. Mientras tanto, Alemania realiza los preparativos para una reunión, en la que se discutirán y expondrán las condiciones en las que seguirá el país el 19 de enero en Berlín.